Vendí mi Genesis Coupé, sí señores, Stage 2+, con 402 caballos de potencia, toda la cosa, y lo cambié por un carro automático. Yo ya lo había hecho en mis redes por Instagram, ya ahora sí lo hago público para todos. Lo vendí, lo cambié por un automático, me compré mi primer automático, señoras y señores. Bueno, ya se los voy a mostrar por qué tomé esta decisión antes que nada, ¿no? Antes de que, bueno, algunos dirán, yo creo que la mayoría de gente va a decir que fue una buena decisión, otros van a decir como, ¿por qué lo hiciste? ¿Era tu sueño? ¿Era tu carro adorado? Y sí, fue mi carro adorado, lo disfruté, toda la cosa. Dos añitos, tres añitos, listo, pero yo había que pensar de otra manera, porque era un carro muy caro de mantener el Genesis, era un carro que valía más de un millón de pesos al mes, mantenerlo, millón doscientos para ser más precisos. Y era un carro que no aportaba nada, porque el carro manual ya era el Mini-San Sentra, ¿sí? Entonces yo dije, ¿para qué sigo con este carro? Hacé nada, o sea, no hacía nada, no producía nada el carro, además de emociones y buenos ratos, no producía nada más. Y ya lo había disfrutado tres años, entonces ya ¿para qué seguía con el carro? Entonces la verdad, necesitaba un carro automático, porque para el canal, para variar el contenido, toda la cosa, necesitábamos un carro automático. Entonces ya les voy a mostrar cuál fue mi decisión de carro automático, mi primer automático. Y mi primer automático, el reemplazo del Genesis, del Maquinón, de Yensila, lo van a ver aquí en 3, 2, 1... Audi A4, señoras y señores, el A4 generalmente es conocido por ser 1.8 Turbo. Sin embargo, este carro es 2 litros Turbo. Es una versión, obviamente hay más 2 litros Turbo, claro, no es el único ni nada de eso, pero son más poquitos los que son 2 litros Turbo, que los que son 1.8 Turbo. Sobre todo en esta carrocería V8, ¿listo? No V8, no V8, sino V larga 8, que es como la referencia de estos Audi A4. Este es un A4 que se le ha metido mucho amor, mucho cariño. ¿Por qué? Porque como se dan cuenta, se le han metido cositas de Audi RS4. La parrilla, la plaquita a un lado para que la parrilla quede descubierta, los rines, frenos Brembo, RIN 19, ¿no? RIN 19 con llanta más anchita, es una llanta 235-40, RIN R19. Los frenos son Brembo, freno ventilado, ranurado y perforado en las 4 ruedas, veanla atrás, ¿sí ven? Se le ha metido mucho amor, mucho cariño, miren tiene la colita de pato, 4 escapes. En cuanto a motor y eso, bueno, es un carro que genera 211 caballos de potencia según ficha técnica, pero ya lo pasamos a la rueda, ya que no adivinan qué. Marco 214 caballos de potencia a la rueda, señores. La marca más a la rueda que lo que dice la ficha técnica. Bueno, este es un carro con una caja automática de 8 velocidades. Yo dije, bueno, ya que vamos a tener un automático, tengamos un automático serio, un automático rápido, una caja automática bien chima. El freno de mano se quita el botón, es bajando el botón acá para arrancar, al prender el carro es hundiendo esta llave y ahí prende, enciende el auto y listo. Y bueno, este carro tiene 3 personalidades, muy marcadas las 3, o sea, son muy distintas las 3 personalidades del carro. Y me encanta, la verdad, este carro, o sea, es que voy a tener 3 carros en uno. En el modo D, que es en el que vamos, como se pueden dar cuenta, el carro se frena solo a pesar de tener una caja CVT, el carro frena solo. ¿Cómo hace? No sé. Pero el carro sí frena solo, si él se detiene la caja, hace que el carro se detenga. A pesar de uno estar en D, yo no estoy moviendo cambios ni nada y el carro automáticamente se frena. Bueno, es una de las cosas que me gusta de la caja. Lo otro, bueno, vamos en modo D, y como ustedes se dan cuenta, el carro está sonando súper suavecito. Suavecito el carro, en este momento vamos a 25 kilómetros, el carro va a 1100 revoluciones. Ya si ustedes vayan a 20, a 70, 80, 90, el carro no pasa de 1500 revoluciones, a menos de que ustedes le vean duro el acelerador. Pero si no, el carro va ahí suavecito y no importa la velocidad a la que ustedes vayan, el carro siempre va a ir a 1000 revoluciones. Es una cosa increíble. Miren, miren, aquí ya vamos a 38. Bueno, ahí subió a 2, pero porque vamos subiendo. Pero miren, miren cómo se mantiene, ya va casi a 50. Y él se va manteniendo. Y miren, aquí ya llegó a plano y miren, miren, así yo lo acelere. Miren, yo sigo ganando velocidad. Y el carro, miren, va a como 1300 revoluciones. Él no casi nunca sube 1500 revoluciones. Realmente es un carro que anda siempre muy suavemente. Es como un tapetico. A pesar de tener el dompike y la tubería a 3 pulgadas, el carro va súper suave porque, lo que les digo, él va con su caja CVT, que es una caja multimarcha, ¿no? Multitrónica. Y, pues obviamente, al ser multitrónica tiene 1000 marchas. O sea, si ustedes, él tiene 8 velocidades marcadas, si ustedes lo hacen con las paletas de aquí atrás. Pero si no, el carro va a multimarcha. Y entonces, él siempre va a andar a... Pues, él de pronto se le suelen un poco las revoluciones cuando va en subida. Pero miren acá, miren, suavecito. Él siempre va a ir suave y nada. Bueno, vamos a cambiar la personalidad después de que cambie el semáforo. Ya le puse modo manual. ¿Cómo se pone modo manual? Hay dos opciones. En la caja le podemos mover esto hacia un lado, con el más y el menos. O la otra es con las paletas. Ustedes van en de... Y si le ponen la paleta de positivo o de negativo, la de más o menos, ya el carro se pone modo manual. Aquí vamos en segunda. Y, pues bueno, el modo manual sí es como un carro manual, solo que sin clutch, ¿no? Y ustedes tienen 8 cambios. Aquí voy en segunda. Tenemos 6 más. Ya se bajó a primera. Ya lo bajamos a primera acá. Y, pues obviamente, el sonido del carro y todo cambia. Ya el carro va a ser más terrenator así. O sea, el carro es súper pacífico en D. Anda súper dormido. Pero, ¿acá? Ah, ¿qué tal ese sonido tan treinta y cué madre? Esperemos que en la cámara se haya escuchado. Ah, ¿qué tal eso? Como suena esa vaina. Y es inmediato. O sea, ustedes que unen la paleta y el carro que hace caso. Ah, ¿qué tal eso? Esperen y verán a que entremos ahorita al túnel. Y cómo suena ese hijo de madre. Qué rico. Qué rico cómo suena eso. Ahí estoy jugando entre segunda y tercera. Miren la sensación. Miren, aquí ya voy para el túnel. Uy, no. Esta vaina se metió entre el túnel. Bueno, debemos ir un poquito ahí para que no lo saan esto. Ya listo. Miren esto. Ah, ¿qué tal? No, es que ustedes, júzguenlo a ustedes mismos. Júzguenlo a ustedes mismos cuando uno activa el modo manual. Ya cuando uno enchuquiza el carro. Ya cuando, mejor dicho, el carro ya no cree nadie. Modesport, señores. Ya ahí le bajamos Modesport con la caja. Aquí ya no hacemos nada con las paletas. Este ya es el modo enchuquizado del carro. Aquí está el modo enchuquizado del carro. No es nada. Miren, no. Esto ya se pone reestructurado, ¿verdad? Le vale madre. Y cuando ustedes lo frenan, la caja frena sola. O sea, la caja sabe y devuelve el cambio solo, ¿ah? Miren acá en el túnel otra vez. Ah, no, 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 no. Qué cosita tan rica, ¿ah? Qué cosita tan rica, señor. ¿Y qué me dicen de la válvula de alivio del turbo? Ah, no, no, no. Es que es muy rico. Muy rico. Ah, miren esa cosita tan rica. Cómo se maneja esto. En este momento, extrase así de potencia no tiene muchas. Solamente ya se le puso dump pipe. Se lo puse yo. Y se le colocó acá un charge pipe. También se lo coloqué yo. Y también otra cosa que le hicimos fue el hibridamos el turbo. Ya se le hicieron esas cosas. Obviamente ganó más potencia. Pero después les mostraré ese video. Pero el carro original, así como venía, como lo compré. 214 cabezas de potencia. No tiene ninguna repro. No tiene nada, señor. En cuanto a espacio interior, bueno, tenemos de sobra o no. De pronto a la altura sí alcanza a pegarme un poquito. Pero el material de esto es muy suave. O sea, no es que sea un techo tan duro. No es duro. Entonces, pues bueno, me roza el pelo. Pero pues nada más. Sería peinarme de otra forma. Yo mi 1,80 así que creo que estamos bien. Miren todo lo que me sobra acá de rodillas. Y la postura del asiento también está para mí. O sea, para una persona de 1,80. Miren. Perfecto, miren. Aquí cabrías un grandote de 2 metros. Claro, los alemanes que son todos grandotes. Pues perfecto, miren. Pero sin embargo, bueno. Aunque afuera se ve lindo. Algunos dirán, ah, se le ve lindo. Otros dirán, no se ve tan lindo. Toda la cosa. La gran ventaja de este carro está en sus interiores. En los interiores de este carro, cuando ustedes entran, es una invitación. Esto es como un caramelo. Es un bocadillo al conducirlo. Bueno, tenemos la caja automática del grupo VAC. Odiada por muchos. Que sale mala, que yo no sé qué. Sí, pero pues, lo que les digo. Este carro se le hicieron todos los peritajes. Toda la cosa. La caja está en unas condiciones envidiables. Muy conservada. Este carro se le compró a un médico. El médico lo tenía súper bien cuidado. Todos los mantenimientos en Audi. O sea, súper bien. Una persona súper cuidadosa. Y con buen gusto. Porque yo no le metí nada de lo que le ven al carro. Los materiales son blandos. Son finos. Se sienten muy finos. Miren estos detalles. Acá cómo se ve esto. Miren. No, es que es finísimo el carro. O sea, del Genesis que yo tenía antes. A este carro, la verdad, en los interiores sí no hay nada que ver. Por fuera, de pronto algunos dirán. Ah, es que este carro tiene cuatro puertas. El otro era un Coupé deportivo. El Genesis, listo. Pero este Audi por dentro sí no hay nada que hacer. Bueno, ya cuando ustedes ingresan. Ah, bueno. Mírenme en estas paleticas. El menos y el más. No, 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 no. Ah, miren esto. Miren esto. Bueno, tenemos las paleticas que están bastante simpáticas. De repente es para reducirle y aumentarle cambios desde el volante. Tenemos aquí, bueno, para encenderlo. Entonces, bueno, aquí ya le encendemos el clúster de instrumentos. Tenemos todas las ayudas. Todos los controles de estabilidad. Es un carro súper seguro. De repente cinco seguridades. Cinco estrellas de seguridad. Tiene toda la seguridad pasiva, activa, que ustedes quieran. Aquí, pues, me está avisando que el capó está abierto. Que las puertas están abiertas. Bueno. El freno de mano, señores. Miren. Ya no es una palanca. Esto es con el botón. Con un botón. Miren. Si yo lo quiero quitar, hundo. Miren. Ahí se quitó. Y si lo quiero poner, subo. Pero es un hijo de madre botón. También tiene esto que es el auto hold. Entonces, ¿qué sucede? Estos carros, digamos, sí se pueden dejar en un semáforo en D. ¿Cierto? En detenciones largas en D. Porque le colocamos el auto hold. Y listo, señores. Y ahí ya el carro se puede quedar en D y no avanza. No se calienta la caja. Perfecto. Pero lo que les digo. Esto es en algunas cajas. Acá tiene, bueno, para quitar el control de estabilidad. Se le launch control. Es un carro muy completo. Y realmente estoy muy, muy, muy contento con el carro Audi Symphony. Aquí no les puedo colocar la música por varias razones. Por el copyright. Pero realmente sí suena muy bien. Y es original del carro. Y el sonido es excelente. Obviamente no es nada estruendoso. No es para ir a car audio. No es para destapar el baúl. Obvio no. Pero para los que van adentro del carro. Eso es un masaje a los oídos. Tiene su sonrof. Toda la cosa funcional, obviamente. Miren. Totalmente funcional el sonrof. En cuanto a costos de mantenimiento y eso. En otro video. En un futuro les haré otro video sobre esto. Porque realmente no sé. Hasta ahora lo adquirí. Entonces no sé. El consumo de gasolina es parecido al Genesis. Porque pues son dos litros turbo ambos. Pero no sé más. No sé más. Cambio de aceite vale en 700 mil pesos. El del Genesis valía 400. Entonces pues ahí si hay una ventaja en contra del Audi. O sea porque pues sale más caro. Y ya. Pero no. Pues de resto. Gastos de mantenimiento no los sabré. Hasta que pase un año o algo así. Ya les haré un video bien detallado sobre los costos de mantenimiento de este carro. Tenemos un maletero. Bueno acá tengo. Es solamente la pijama del carro. Bueno por si se necesita o algo así. Pero bueno. Es un espacio bastante grande. Son 495 litros de capacidad. Así es. Es un maletero el hijo de madre. Tiene un maletero súper generoso. Entonces bueno. Ahí está. Es un carrazo. Este carro estoy muy contento la verdad. La verdad estoy muy 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 contento con el carrito. Obviamente tiene pues vidrios eléctricos. Ah no. Es que no les he mostrado algo. Quiero que ustedes vean cómo se le acuadran la silla a este carro. Miren. Ah. Es eléctrico señores. Miren. No. Nada que hacer. Y vean acá. No. Eso como de subir y se baja. Es eléctrico. No es de palanca. Sino es automático. Todo eléctrico. Todo. Listo. Es otro de los lujos de este carro. Obviamente. Sobra decirlo. Pues si el Tigre lo tiene. Pues este lo tiene. Tiene apertura eléctrica de baúl. Tiene vidrios eléctricos. Tiene espejos eléctricos. Las luces. Tiene sus exploradoras. Toda la cosa. Tiene luces automáticas. Cuando ustedes giran la dirección de este carro. Se mueven los focos al mismo lado. A donde se mueve la dirección señores. Yo la verdad estoy muy contento. El aceite. El aceite no se le revisa con la varilla allá adelante. Como en todos los carros. El hijo de madre aceite de este carro. Se revise esa camión. Le ponemos car. Y aquí se ve el nivel de aceite. ¿Ah señores? No señores. ¿Ah qué tal esto? No. 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 Gracias por ver el video.